¡Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho! Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme Total, sabés de sobra, que en vano fue quererte Total, sabés de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz lo sueltas, ya se lo lleva al viento Ni bien tu voz lo sueltas, ya se lo lleva al viento Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vayas y déjame la muera Déjame que me vayas y déjame la muera ¡Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho! ¡Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho! ¡Aunque me duela el alma y solo pienso en irme! ¡No quiero estar mañana, lucificado y triste! ¡Aunque me duela el alma y solo pienso en irme! ¡Aunque me duela el alma y solo pienso en irme! ¡Aunque me duela el alma y solo pienso en irme! ¡Aunque me duela el alma y solo pienso en irme! La miel que vos pediste, nuestra bachea de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo una chacarera ¡Aunque me duela el alma y solo pienso en irme! ¡Aunque me duela el alma y solo pienso en irme! ¡Aunque me duela el alma y solo pienso en irme!